Aquí solamente voy a hacer una preparación normal que ya saben que es empujar cutícula y quitar el brillo de la uña natural. Si las uñas las traen largas así como ella, las vamos a dejar al ras para que pues originen y que se vea mejor la uña. Así que vamos a comenzar con el proceso. Esta ya la preparé y voy a seguir con el índice y con el pulgar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí ya que pegué el tip, ya que cuadré y que di la forma que quiso la clienta, voy a aplicar primer. Entonces en área de uña natural voy a aplicar el primer bond y voy a esperar a que la uña se vuelva completamente opaca. Ya que se volvió opaca ahora sí voy y voy a aplicar el primer ácido. Igual en uña natural nada más. Y espero a que se vuelva opaca también. Después de eso voy a comenzar a estructurar con el piel latina. Eso lo voy a poner en cámara rápida. Hay otros videos que explican bien el proceso, pero ahorita ya lo voy a hacer rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 naturales muy sencillas con un gel carnita que es el 86 espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo bye